Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta ocasión desde Albanquillo, listos para un programa más. Nuestro compañero amigo Rosendo García sigue de vacaciones. Hoy ha sido un día de mucha agitación informativa, agitación política, agitación gubernamental. La expectativa que tenían diversos sectores con la publicación de la famosa lista Engels que haría el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno propiamente de los Estados Unidos de funcionarios corruptos y violadores de los derechos humanos en el Triángulo Norte por fin se hizo efectiva. 182 días transcurrieron luego de que se anunció que Estados Unidos debía conocer esta lista. 21 funcionarios, exfuncionarios hondureños, en su mayoría diputados o diputadas al Congreso Nacional de la República. Muchos de ellos van por la reelección a un próximo periodo en el Congreso Nacional. El cuadro hay en pantalla para que usted pueda refrescar los nombres que en realidad muchos sectores dicen bueno, no me tomó por sorpresa porque era un secreto a voces, nombres que ya se conocían. Seis de ellos incluso ya habían sido mencionados en la lista que presentó la congresista demócrata Norma Torres hace justamente poco más de un mes. José Porfirio Pepe Lobo Sosa, expresidente de la República, la vicepresidenta del Congreso Nacional Gladys Aurora López, diputado Miguel Edgardo Martínez Pineda, diputada Sara Ismela Medina Galo, diputado Oscar Nájera, Héctor Enrique Padilla Hernández, también diputado Milton Jesús Puerto Oseguera, Audelia Rodríguez, Denis Antonio Sánchez Fernández, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, exdiputado y aspirante diputado por el Partido Liberal, Juan Carlos Valenzuela Molina, Elden Vázquez, Wesley Milena Vázquez, diputada del Congreso Nacional, y también parlamentario Román Villera Aguilar. Seis de estos nombres ya habían aparecido en el listado que presentó la congresista Norma Torres. Bueno, hay de opiniones a opiniones con este tema de la lista Engels. Vamos a analizar implicaciones que mensaje nos da Estados Unidos con este listado, del que, ojo, decía hoy un representante del gobierno norteamericano, es solo una lista y en diciembre podría salir un nuevo listado, lo decía a la radioemisora HRN, en diciembre podría salir o podrá salir un nuevo listado en el que está trabajando Estados Unidos y que contempla también a la administración del actual presidente Juan Orlando Hernández y familiares de él. Está con nosotros don Roberto Lagos, máster en Economía y analista en temas internacionales, que ha seguido muy de cerca y ha estado muy de cerca con este tema de la lista Engels. Creo que desde Estados Unidos rápidamente nos respondieron a la consulta, don Roberto, de por qué no aparecen funcionarios del actual gobierno, ¿verdad? Un gusto saludarlo, bienvenido al banquillo. Muchas gracias, Aldo, siempre un placer y muchas gracias por el espacio, como siempre. Mire, para explicarle un poco a la ciudadanía, ya se venía esperando esta lista y definitivamente yo pienso que Estados Unidos ha dado un mensaje claro y un mensaje hasta cierto punto contundente con las personas que fueron incluidas, ¿verdad? Para 21 personas incluidas, incluyendo un expresidente, no es un tema menor. Y eso para dejarlo en claro desde el inicio, ¿verdad? Y hoy lo que decía Ricardo Zúñiga adicionalmente, que esta lista podía ser engrosada en los siguientes meses, esto muestra el compromiso de la administración Biden y muestra adicionalmente cuáles son las líneas en las cuales se van a trabajar para la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque la administración Biden se encuentra sumamente presionada con el tema de inmigración irregular. Mientras la administración Biden se encuentra con esta presión, ¿verdad? Que ha sido puesta tanto por el ala republicana, en la cual le dicen que debido al mensaje que ha enviado es que se ha incrementado la inmigración irregular, él tratará de continuar con su estrategia, luchando por las raíces fundamentales de la inmigración irregular, en este caso la corrupción, en este caso la falta de gobernabilidad y la falta de instituciones fuertes. No dejo de sorprender que en esta lista no aparecieran funcionarios del actual gobierno, ni gente ligada al presidente Hernández, ni el propio presidente Hernández, como muchos sectores presumían. Y esto no es un señalamiento directo, sino que por la situación en la que se ha visto envuelto el país, casos de corrupción agudizados ahora en pandemia, Estados Unidos indirectamente enviando mensajes de que no tienen nada que ver con esta administración, no dejo de sorprender eso, que no aparecieran personajes ligados a la actual administración. Sí, mire, Donaldo, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Los americanos son sumamente cuidadosos y ellos son muy estructurados en enviar su mensaje. Ellos están cumpliendo un proceso que va a tener varias etapas. Esta es probablemente la segunda etapa, ¿verdad? Si comparamos esta lista y la comparamos con la que dio el secretario Pompeo en aquella ocasión durante la administración Trump, nos damos cuenta que esta lista es mucho más consistente, mucho más robusta en cuanto a nombres de personajes y en cuanto a las razones por las cuales están incluidos. Eso yo pienso que es relevante destacar lo que ellos ponen en el racional de por qué estas personas fueron incluidas. En ese sentido, los americanos van a seguir con un trabajo estratégico, van a seguir con un trabajo pausado y no se van a lanzar a emocionalidad. O sea, no van a dejar que las emociones lo sobrepasen para colocar nombres. Van a hacer un trabajo siempre desde la perspectiva muy profesional para tratar de seguir analizando los casos de corrupción dentro del país. En ese sentido, nosotros tenemos que ser pacientes, pero más importante, creo yo, licenciado Aldo, es el tema de que tenemos que continuar arreglando nuestros problemas desde casa. Mientras Honduras no tenga la capacidad de tener instituciones fuertes, mientras Honduras, las instituciones no tengan la confianza de la ciudadanía, difícilmente podremos seguir avanzando como país y difícilmente podremos lograr reducir los temas de corrupción y los temas de fortalecimiento de la gobernabilidad. Entonces, esto me parece importante. Yo pienso que el mensaje que dejó Ricardo Zuniga hoy es muy claro, de que se seguirá dando avances, se seguirá construyendo esta lista para los siguientes meses, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que darle tiempo a la administración Biden en este proceso. Bueno, algo sí es claro, y usted lo ha dicho, no podemos esperar que las soluciones vengan de afuera. No podemos esperar que Estados Unidos venga a solventarnos el problema de corrupción, de la ilegalidad, del irrespeto a la ley, de la debilidad institucional que hay en el país. Hay que actuar acá. Es decir, se expone por parte de un gobierno de los Estados Unidos que recién va entrando y que está mandando un mensaje claro en materia de lucha contra la corrupción, pero el mensaje es más directo para las autoridades hondureñas, no tanto lo que puede hacer Estados Unidos allá. Sí, totalmente. Y aquí hay que entender dos puntos. El primer punto es que Estados Unidos ha tenido un cambio de tono totalmente en la relación con Honduras, ¿verdad? Y con los países del Triángulo Norte. Yo lo he repetido en muchas ocasiones cuando he tenido la oportunidad de tener intervenciones, es que durante la administración Trump la relación entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos fue meramente transaccional. En este sentido, mientras los países del Triángulo Norte estuvieran dispuestos a firmar esta serie de acuerdos como la de tercer país, la de tercer país más seguro, ellos iban a contar con la credibilidad o con el apoyo de la administración Trump. Cuando la administración Biden toma el mando, se da un cambio de tono y se da un cambio de cuáles son las prioridades. Para poder tener una relación con Estados Unidos, se necesita tener una relación basada en un plan creíble, basada en una administración creíble y basada en atacar las raíces fundamentales. Y mientras no contemos con ese plan creíble para atacar estas raíces fundamentales, difícilmente podremos ser considerados socios estratégicos. Lo hemos visto reflejado en las palabras de Dan Restrepo, lo hemos visto reflejado en las palabras de Juan Sebastián González y creo que más claro lo hemos reflejado el día de ayer cuando Ricardo Zuniga hablaba con el sector privado, cuál es la visión de la administración Biden, qué es ser un socio estratégico y creo que esos son los temas importantes en los que nos tenemos que enfocar. ¿Por qué Estados Unidos esperará hasta finales de año para presentar un nuevo listado que ya involucre a la actual administración? ¿Cómo percibe ese mensaje? No, definitivamente, mire, yo lo puedo ver desde dos perspectivas. La primera perspectiva es que construir ese tipo de instrumentos toma tiempo y tienen que realizarse con cuidado. No nos podemos dejar llevar por un tema político, por un tema emocional en el cual tenemos que decir sí, tiene que salir tal persona o tal funcionario. No, debe ser en base a la construcción con evidencia creíble y los americanos van a ser claros en eso siempre, ¿verdad? ¿Cómo se construyen ese tipo de instrumentos? Y un segundo instrumento, un segundo punto que quiero agregar es que pienso que van a dejar pasar el proceso electoral y esa sería mi lectura clave, dejar pasar el proceso electoral de noviembre para tratar de construir una relación con la nueva administración de gobierno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso yo creo que el proceso electoral será clave y los resultados de este proceso electoral, la credibilidad del proceso electoral será sumamente clave. Y ahora vendrá un enorme reto para las autoridades hondureñas. Gran parte de este listado que apareció hoy, ya oficial por parte de los Estados Unidos, son personajes que van a la reelección en cargos de elección popular. Sí, y esto resulta complicado y entonces aquí es donde yo siempre le envío el mensaje a la ciudadanía, que cuando busques eleccionar las personas que nos van a representar en los distintos cargos de elección popular, tanto presidencia, congreso, ¿verdad? sean personas que tengan un camino totalmente transparente, que no cuenten con actos de corrupción en el camino, porque esto lo que genera son distorsiones, ¿verdad? Y esto no le hace bien al país y no le hace bien al país a lo interno y tampoco a su imagen hacia el exterior, ¿verdad? Porque el mensaje que se dejó hoy el licenciado Aldo es claro, o sea, la institucionalidad está totalmente fracturada en nuestro país y no contamos con instituciones fuertes que puedan resolver los problemas que nosotros tenemos adentro. Y ese es el mensaje y es sencillo y no tenemos que tratar de esconderlo. ¿Hay sorpresas en este listado o ya se manejaban esos nombres, ya los conocíamos, ya esperábamos, incluso yo mismo, aparecer en estos listados? Mire, más que ya se esperaban estos nombres, a mí lo que sí me preocupa, básicamente es que creo que nosotros, los hondureños, nos hemos acostumbrado tanto a ver este tipo de información que a veces no nos mueve, pero en otros países, por ejemplo en Europa, si de repente un expresidente o excongresista fueran nombrados, sería totalmente, automáticamente causal para que los congresistas que fueron nombrados renunciaran de sus cargos, ¿verdad? Pero esto no ocurre en Honduras, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, sí es sumamente complicado y más allá de los nombres, sí lo que me preocupa es que salga mencionado un expresidente, que salga mencionado una primera dama y adicionalmente que salgan mencionados personas que actualmente forman parte del Congreso. Yo pienso que esa es la mayor preocupación y ese es como el punto más importante de este tema. Vamos a entrar, al volver de la pausa, de lo que viene y las implicaciones del mensaje que está enviando Estados Unidos. Estamos con el Máster en Economía y Analista en Temas Internacionales don Roberto Lagos hablando sobre la lista Engels. Volvemos aquí en Albanquillo. Estamos de regreso en Albanquillo, estamos dialogando con el analista hondureño, pero de perfil internacional Roberto Lagos, alguien que nos representa muy bien en el exterior y esas mentes, esos talentos que están en el exterior capacitándose, el objetivo es que regresen acá a aportarle al país. ¿No es así, Roberto? Sí, claro. Siempre que exista la oportunidad de poder contribuir, siempre se está abierto a contribuir, pero tiene que cambiar varias cosas en el país, licenciado. Tenemos que pasar a una cultura de meritocracia y mientras eso no pase, difícilmente muchos hondureños porque yo no sé el único caso, hay muchos hondureños sumamente capaces que están alrededor de todo Estados Unidos que conozco grados de Harvard, grados de Yale, de universidades sumamente prestigiosas y que definitivamente muchas veces no regresan al país debido a la falta de cultura de meritocracia que se tiene en el gobierno, desgraciadamente. Totalmente, igual conocemos mucho talento hondureño que ha tenido que emigrar para buscar mejores oportunidades porque aquí no se favorece en efecto la meritocracia sino que es más otro tipo de situaciones, particularmente en el gobierno porque en empresas privadas están cambiando algunas cosas. En ética hay algo que se conoce como sanción moral y esa sanción moral a este grupo de políticos y políticas hondureños aplica simplemente con aparecer en este listado de gente a la que Estados Unidos considera señalados de corrupción y de violar los derechos humanos. Esa es una sanción moral enorme. Sí, definitivamente el hecho de aparecer en el listado pienso que existe una sanción moral de ser reconocido delante del Departamento de Estado como un funcionario corrupto. Es en primer lugar y... Y después viene la sanción económica. Mire, lo que tenemos entendido y esta es una parte importante porque no ha sido desclasificado todavía. No ha sido desclasificado las sanciones. Solo se sabe que hasta el momento y eso porque sí salió publicado en la página del Departamento de Estado es que a estos funcionarios se les va a cancelar automáticamente la visa. La visa, correcto, sí, eso sí. Eso es lo que sabemos por el momento, ¿verdad? Y un tema importante porque usted mencionaba el tema de derechos humanos. Hay un listado adicional que va a ser el listado de violadores de derechos humanos que todavía ese no ha sido desclasificado, ¿verdad? Entonces a esas personas se les van a aplicar la provisión de la ley Magnitsky. Entonces ese es otro listado adicional que lo anunció el congresista Matt Gover hace algunos días en una entrevista a Prensa Gráfica de El Salvador. Que ese ya implica sanciones económicas y punitivas más fuertes. Sí, y también le voy a decir algo. Algunos de los funcionarios del gobierno salvadoreño que fueron incluidos, que son del sector privado, ellos cuentan con residencia americana y entonces creo que son dos y entonces estas personas probablemente van a sufrir el tema de que les pueden congelar sus activos en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces las sanciones todavía se están esperando porque recordemos que el informe completo contiene no solo los nombres de las personas sino cuáles son los pasos a seguir y esa parte todavía no la hemos visto reflejada. Solo hemos reflejado el tema de cancelación de visas. Veremos adicionalmente cancelación de visas a sus familiares, congelamiento de activos en los Estados Unidos y adicionalmente ¿qué otros países se suman a la estrategia de los Estados Unidos? Porque Estados Unidos va a crear esta estrategia con sus socios regionales como por ejemplo en el caso de Inglaterra en la cual van a cancelar las visas a estas personas que aparezcan vinculadas en temas de corrupción. Sí, que Inglaterra ya también dio señales en esa línea. Aquí han reaccionado personajes nombrados en esta lista. La Masi también ya lo sabía, ya había señalado a algunos de ellos y dicen ellos bueno, pero ¿y por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no me han sancionado? ¿Por qué no me vienen a buscar? ¿Por qué no me vienen a traer? Todavía ejecutar una acción penal en Estados Unidos no está contemplado, es decir, hay señalamientos, sin embargo, no una acusación en tribunales de justicia norteamericanos? Sí, totalmente. Mire, licenciado, de aquí una parte del análisis es que en Honduras se deberá resolver cuáles son los pasos a seguir con estas personas que fueron nombradas. Yo personalmente yo soy economista, no soy jurista, entonces no le podría dar una explicación a profundidad en el tema, pero lo que sí le puedo decir es que en Honduras se verá del Ministerio Público deberá seguir el debido proceso, ¿verdad? Siguiendo el debido proceso, ver cuáles son los siguientes pasos que se siguen con estas personas que fueron nombradas hoy por los Estados Unidos, porque si fueron nombradas por el Departamento de Estado es por una razón, o sea, el racional no es que no existe razón alguna, el Departamento de Estado hizo un análisis, hizo una revisión con fuentes creíbles para poner los nombres de estas personas, ¿verdad? No pienso yo que sea una cacería de brujas o un ataque político, ¿verdad? Como muchos lo podrían mencionar. Entonces, habrá que esperar cuáles son los pasos en nuestro país, y en Estados Unidos lo único que queda claro es que las personas que fueron nombradas no pueden ser interlocutores válidos con el gobierno de los Estados Unidos. Y yo lo pondría desde esa perspectiva y ese sería como el mensaje. Sí, y ahora habrá que darle seguimiento aquí si el Ministerio Público ejerce alguna acción por el hecho de que han sido nombrados, aunque muchos de ellos ya obtuvieron sobreseguimientos en casos en que fueron señalados en su momento por la Masi, otros van a los tribunales a firmar, pero el panorama aquí todavía es un tanto incierto de qué es lo que va a pasar con la gente que está en esta lista que apareció en la lista de la congresista Torres y que podría aparecer en las listas posteriores tanto de violaciones a derechos humanos como la que pueda enviar a corto plazo a Estados Unidos a finales de año. Totalmente, y aquí un tema importante y es que ellos fueron muy claros de que iban a continuar revisando estos casos y me imagino que si el gobierno de los Estados Unidos llega a la conclusión que una persona debe ser sacada de la lista, lo van a hacer, inclusive dentro de las provisiones de la ley, colocan eso, que si una persona se investiga y se llega a la conclusión de que esta persona no está involucramiento, se realiza la investigación, se quita el listado, ¿verdad? Entonces tendremos que seguir esperando y tendremos que ser pacientes para ver lo que ocurre en el mes de diciembre, para ver si se sostienen estos nombres y ver qué nombres adicionales salen, ¿verdad? Entonces, sí, es un tema de ser pacientes y de dejar a la administración Biden, ¿verdad? Yo siento que ellos están tratando de hacer un buen trabajo, pero en este momento tenemos que estar claros, nuestro país no es un interlocutor válido. El interlocutor válido para el gobierno de los Estados Unidos ha quedado solamente claro es el gobierno de Guatemala. Ahí es donde se dio la visita de más alto nivel, ¿verdad? No ha sido en Honduras, no se ha tenido, se ha tenido, existe una relación histórica entre el gobierno de Honduras y los Estados Unidos y esa relación histórica no se fractura de la noche a la mañana por diplomacia. Se va a seguir manteniendo la relación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado. Eso es natural, pero una relación al más alto nivel en este momento no va a existir eligencia de Adal. Bueno, de hecho usted ve que en Guatemala se reúne la vicepresidenta con el presidente de Guatemala. La Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos autoriza fondos para que El Salvador desarrolle proyectos para frenar la migración. Autoriza unos cuantos para Honduras en menor escala, pero no lo maneja el gobierno, lo manejan otras organizaciones. Hay un mensaje claro ahí en el tema de manejo de recursos y manejo de relaciones aunque no se rompa la parte diplomática. Sí, y aquí tenemos que verlo desde súper claro. El gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo definitivamente ha seleccionado que el interlocutor válido para los proyectos de desarrollo va a ser la sociedad civil y el sector privado. Y eso lo ha dicho repetidamente. Dan Restrepo lo ha dicho Juan Sebastián González y lo ha dicho también Ricardo Zúñiga. Entonces, ese es un mensaje claro, ¿verdad? Ese es un mensaje claro de quiénes son los interlocutores válidos en este proceso. La relación va a continuar siempre que existan buenos funcionarios dentro del gobierno hondureño que estén dispuestos a trabajar con la administración Biden, para ellos va a ser bienvenido sea mientras estas personas existan, ¿verdad? Pero al más alto nivel por el momento yo dudo mucho, yo siento que se va a esperar el proceso electoral, se van a esperar los resultados del proceso electoral, los americanos le van a dar mucha vigilancia al proceso electoral, ya lo han mencionado en muchas ocasiones el senador Tim Keane, ¿verdad? En las audiencias del Congreso cuando tuvo la audiencia con el secretario Almano y si el proceso electoral es transparente y se avalan los resultados del ganador, ¿verdad? y no hay ningún tipo de proceso con fraude o con vicios, ¿verdad? Esto va a garantizar que el gobierno de los Estados Unidos empiece a trabajar con la nueva administración que tomará las riendas del país en enero próximo. Ya voy a ir a un par de consultas sobre este tema electoral y cómo lo visualiza Estados Unidos desde su perspectiva. Quiero contextualizar en el tema de los interlocutores válidos para Estados Unidos en Honduras. No es el poder público, el poder político, no es el gobierno, es el sector privado y es organismos de sociedad civil. Es un mensaje claro que aunque no aparezcan funcionarios gubernamentales en este primer listado, es un mensaje claro de que Estados Unidos no tiene plena confianza en el gobierno actual de Honduras. Mire, decir que no tiene plena confianza lo vamos a ver representado en el mes de diciembre. Ahí lo veremos cuando salga el nuevo listado. Yo pienso que eso nos va a dar una lectura mucho más clara. Lo que sí le puedo decir y lo que sí le puedo garantizar es que los mensajes son claros y contundentes en cuanto a qué países son los que está visitando la vicepresidenta de los Estados Unidos, qué países son los que están visitando los funcionarios de más alto nivel del gobierno americano. Guatemala, México, ¿verdad? También han tratado de acercarse al gobierno salvadoreño debido al gran ruido que genera el presidente Bukele con su acercamiento a China. Porque algo que tienen claro los americanos es que, y se lo digo porque yo sigo muy de cerca todas las audiencias dentro del Congreso, es que ellos preguntan constantemente tanto a las distintas embajadas o a los distintos funcionarios del Departamento de Estado cuál es el involucramiento de China, de Rusia, dentro de los países de Latinoamérica. Y esa es una pregunta que se hacen constantemente, ¿verdad? Porque sí están un poco preocupados y consternados de cómo se ha utilizado el proceso de vacunación, ¿verdad? para cambiar lealtades. ¿Verdad? Ese es un tema relevante. Ahora. Sí. Sí, fíjame. No, que a ese punto iba, que si esa es la gran diferencia entre El Salvador y Honduras, por ejemplo, a Honduras tal vez es porque, lo ha dicho claramente don Ricardo Zúñiga, fue una decepción que se fuera a la Masi. Para Estados Unidos fue una decepción que se fuera a la Masi. la situación de corrupción en Honduras está desincentivando la inversión. En El Salvador el tema es China. El tema es China, sí. Y cada país tiene distintos problemas y distintas dinámicas que tenemos que entender. Entonces, en el caso de Honduras, definitivamente, la salida de la Masi fue un contrasentido total a todo lo que es lucha contra la corrupción. Y le voy a dar un dato importante. Cuando usted revisa los indicadores de la cuenta del milenio, usted se puede dar cuenta que cuando entra la Masi al país, el indicador de corrupción toma una mejoría significativa, probablemente uno de los mejores de la historia. Pero, a los últimos tres años, el deterioro del indicador de corrupción ha caído y estamos en niveles que nos encontrábamos hace 20 años. Entonces, usted mira, a partir de la salida de la Masi, usted empieza a ver el deterioro significativo del indicador de corrupción y de los otros indicadores de Estado de Derecho, y de gobernabilidad y transparencia. Entonces, lo podemos ver reflejado en los indicadores. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Estamos dialogando con el Máster en Economía, analista en temas internacionales, hondureño, radicado en Carolina del Norte, Don Roberto Lagos, la lista Engel y otros temas relacionados con la corrupción aquí en Albanquillo. Estamos de regreso en Albanquillo, la lista Engel, la polémica que ha desatado en el país este famoso listado. No se tardó mucho Estados Unidos. Había dicho, creo que había dado Roberto un plazo de 180 días, ¿verdad? Y 182 días, ¿pasaron? Sí, 182. Lo que pasa es que los congresistas recibieron la información dentro de los 180 días. Ahora, la información, recuerde que este informe contiene muchos más elementos. Ver qué elementos se pueden desclasificar y qué elementos no se desclasificaron, ¿verdad? Sí, aquí solo se nos dieron los nombres y los principales señalamientos de las personas que aparecen en el listado. Usted decía algo muy importante. Todos los indicadores de corrupción que se miden a nivel internacional en el país han venido en deterioro, han venido cayendo tras la salida de la Masi. Y yo diría que quizás antes de la salida de la Masi el enfrentamiento del Estado como tal contra la Masi. La Masi tuvo enfrentamientos directos de parte del sector gobierno central y también de parte del Congreso Nacional. Fueron señalamientos directos por casos que estaba manejando la Masi. Creo que a partir de ahí comienza ese deterioro y eso es lo que dice Estados Unidos. Ese no fue el mejor mensaje para un país al que estamos apoyando mucho en el sector justicia porque Estados Unidos invierte mucho en programas del sector justicia en Honduras. Sí, totalmente. Y mira, licenciado Aldo, hay que ponerle ojo al próximo presupuesto 2022 que va a realizar los Estados Unidos porque ahí definitivamente se continuarán encontrando las provisiones. Por ejemplo, yo le puedo avisar desde ya que para el presupuesto 2022 Norma Torres colocó que no se va a dar dinero a las Fuerzas Armadas de los países de Honduras, El Salvador y Guatemala por darme un ejemplo. Adicionalmente se está incrementando la ayuda para fortalecer las embajadas de los tres países y se está fortaleciendo todos aquellos organismos anticorrupción. Por ejemplo, en el caso de Honduras se va a inyectar más plata a la UFERCO, ¿verdad? Entonces, esos son temas importantes pero adicionalmente tenemos que seguir de cerca porque en las proyecciones para la estrategia de desarrollo con respecto a lo que es Centroamérica vamos a tener que ver cuánto dinero van a brindar a las agencias de desarrollo para los países de Centroamérica pero adicionalmente qué otras cosas van a solicitar los progresistas. Recordemos que en todo este proceso el Congreso ha sido sumamente beligerante, ¿verdad? liderado por antes de que saliera de su cargo Engels, ¿verdad? Matt Goner, Norma Torres, son nombres claves y desde el Senado podemos ver Pinkane sumamente incisivo con los temas del proceso electoral, el senador Menéndez y el senador Carper, ¿verdad? Que está siendo sumamente vocal y diciéndole al gobierno de la administración Biden cuándo va a nombrar embajador en Honduras. O sea, no es posible que sigamos sin embajadores en Honduras y en El Salvador. Entonces, tenemos senadores muy vocales, el senador Merckley también, ¿verdad? Son personas muy vocales con respecto a los temas de Centroamérica y exclusivamente lo que pasa en el Triángulo Norte. Ese es un análisis bien interesante. Ya buen tiempo, más de dos años Honduras sin, no más incluso, sin embajador, sin una representación diplomática de primer nivel porque los últimos fueron encargados de negocios que asumieron funciones de embajadores o funciones de representantes diplomáticas, pero como tal en el país para nada y si Estados Unidos está interesado en el proceso electoral hondureño, creo que podría ser interesante el nombramiento de esa figura del embajador para vigilar este proceso. Si es que a Estados Unidos, como usted me dice, le interesa sobremanera este proceso electoral general que viene. Mire, a mí me queda claro que le interesa definitivamente el hecho de que nombraron a la embriada especial don Ricardo Zúñiga deja claro la importancia de la región. Sin embargo, sería importante contar con personas especializadas dentro de las embajadas para el gobierno de los Estados Unidos para poder entender y para poder realizar un excelente manejo de la relación entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos. Y recordemos un poco la película, Honduras no ha tenido embajador por un tema circunstancial. El embajador que iba a tomar durante la administración Trump iba a ser Paco Palmieri, pero quien paró el nombramiento fue Marco Rubio, quien era la persona con mayor incidencia en la región latinoamericana. A partir de que ya tenemos una administración demócrata, el Departamento de Estado vuelve a tomar beligerancia ahora con el secretario Blinken, le da fortaleza a esa secretaría, a ese ministerio, y entonces, por lo tanto, el Departamento de Estado tiene más beligerancia y tenemos a Ricardo Zúñiga, ¿verdad? Y también tenemos estas personas externas que están por fuera y que son sumamente vocales y que son de cierta manera emisarios de la administración Biden como dan restrepo. ¿Usted cree que en las versiones gubernamentales que dicen que organizaciones políticas y civiles de aquí de Honduras se han encargado de poner en mal a la actual administración y que por eso este desaire de don Ricardo Zúñiga, desaire digo yo en el sentido de no llegar al suelo hondureño, se había dicho que iba a venir, al final no vino para este evento con los empresarios y lo hace en modalidad digital. ¿Tendrá algo de validez ese argumento? Mira, a mí me pareció interesante que Ricardo Zúñiga no viajara. Me pareció sumamente interesante. Le voy a decir un par de cosas. ¿Qué hubiese pasado si Ricardo Zúñiga hubiese viajado y no se reúne con la máxima autoridad del país? Yo me hago esa pregunta, ¿verdad? Pero definitivamente lo que podemos ver es que es el tema de ser interlocutor válido. Los indicadores que tenemos actualmente previo al COVID porque lo podemos ver previo al COVID no avalaban un buen funcionamiento de los temas democráticos, de los temas de corrupción, de los temas de gobernabilidad y de los temas de Estado de Derecho. Y eso lo podemos ver reflejado en los diferentes indicadores del Doing Business, lo veremos ver reflejados en los indicadores de los índices de competitividad, además la salida de inversión extranjera directa del país, los flujos de inversión cayeron significativamente y este tipo de situaciones lo que provoca es que automáticamente le quitan credibilidad la salida de la Masi. Todos estos elementos influenciaron o lo que provocan es que no vengan funcionarios de alto nivel al país, a Honduras en este caso, ¿verdad? Y recordemos algo, si no me falla la memoria, cuando fue, cuando la congresista Pelosi visitó Honduras, ella no se reunió con los funcionarios de más alto nivel y recordemos que la congresista Pelosi, después del presidente y la vicepresidente, es probablemente la funcionaria de más rango dentro del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no tenemos que tener memoria corte en estos temas, este tema pasa desde hace algún tiempo y se agudizó mucho más con el triunfo de los demócratas en el Congreso, en el Senado y en el aparato del Ejecutivo, ¿verdad? ¿Por qué la administración Trump no dio pasos importantes en este sentido? Usted dijo claramente al principio que fue una relación más transaccional y más orientada al tema migratorio, es decir, te doy dinero pero frename la migración, te doy dinero pero frename las caravanas, no me los mandes para acá, detenérmelos en la frontera. ¿Por qué a la administración Trump no le interesó esta temática? Si se hubiesen dado pasos importantes tal vez años atrás tal vez tendríamos un panorama diferente. Mire, por dos razones, primero porque el presidente Trump dejó básicamente Latinoamérica en manos de Marco Rubio, ¿verdad? Y entonces básicamente el senador Rubio estaba muy preocupado en cuanto a los temas de sanciones en contra de los países como son Cuba, como son Nicaragua, como son Venezuela y Venezuela se convirtió en el gran centro de importancia de la administración Trump, probablemente desde la perspectiva latinoamericana. Un segundo punto es que en el tema de Centroamérica la administración Trump se preocupó mucho por el tema del muro, de mandar el mensaje del muro y adicionalmente de que para poder conseguir o para poder continuar obteniendo los recursos de las agencias de desarrollo era necesario que los países se comprometeran a frenar la migración desde los países, en el caso desde Honduras, desde Guatemala y desde El Salvador. Probablemente la tesis de la administración Trump y no probablemente la tesis de la administración Trump es que la migración se debería parar desde los países y no se tenían que atacar más las causas fundamentales de la migración, ¿verdad? Como son la corrupción, es una tesis. Ahora, la tesis de la administración Biden es que mientras no ataquemos los problemas de corrupción, mientras no ataquemos los problemas de falta de gobernabilidad, lo que ocurre es que no va a existir un plan de desarrollo económico creíble para nuestro país y siempre vamos a seguir en el mismo espiral y no vamos a poder romper la trampa de pobreza que existe en Honduras. Entonces, ellos determinan eso como los factores fundamentales que no permiten el desarrollo de ningún plan económico, ¿verdad? Entonces, yo lo miraría desde esa perspectiva. Son dos tesis distintas. Una es desde la perspectiva un poco nacionalista del presidente Trump y otro desde la perspectiva un poco más liberal del presidente Biden. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir dialogando sobre estos temas. La lista Engel aquí, en Albanquillo. Gracias. Estamos de regreso en Albanquillo. Seguimos dialogando con el economista y analista en temas internacionales, don Roberto Lagos, en Carolina del Norte. no podemos todavía predecir lo que va a pasar en materia de justicia desde Estados Unidos con los 21 señalados, ¿verdad? No, no podemos predecir. Probablemente la persona que, y lo voy a decir abiertamente, que podrían tener algún tipo de implicaciones porque recordemos que el Departamento de Estado con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro trabajaron en conjunto son los que tengan alguna vinculación con temas de narcotráfico. Narcotráfico. Y ahí lo dejaría, ¿verdad? Pero más allá de eso, no veo ningún, no veo otro tipo de implicaciones por el momento, ¿verdad? Yo le, le hacía el comentario en el segmento anterior que Estados Unidos ha dirigido gran parte de su cooperación internacional a Honduras al sector justicia. ¿Cuál será la reacción de Estados Unidos en materia de cooperación internacional a la Corte Suprema de Justicia particularmente al tema de tribunales sabiendo que en ese listado que ellos publicaron recibieron la mayoría de ellos sobreseguimiento por casos que inculó la masiva? Yo pienso que ahí vamos a ver una comunicación seguramente de parte de la embajada con los distintos tribunales o en este caso del Ministerio Público y tendremos que esperar y ser pacientes pero sí definitivamente créanme que ellos toman nota de estos elementos y como le dije anteriormente en el caso que una de estas personas se tenga evidencia de que realmente no tiene ningún tipo de involucramiento con tema de corrupción ellos lo van a sacar de la lista ¿verdad? pero tenemos que esperar cuáles son los siguientes pasos y yo pienso que básicamente esa sería una pregunta importante para Ricardo Zúñiga yo lo que le puedo decir es que vamos a ver algún tipo de comunicación desde la embajada ¿verdad? o dentro de las agencias de desarrollo que proveen del financiamiento ¿verdad? de manera tal que existan algún tipo de condicionalidad pero sí ellos definitivamente que observan eso y que las comunicaciones ahora ya no van a venir directamente del departamento de estado sino desde la embajada con las instituciones que tienen que ver con algunas instrucciones entre comillas o arreglos o solicitudes del gobierno de los Estados Unidos para estas instituciones para estas instituciones definitivamente y aquí solo nos queda ser pacientes y como le dije anteriormente ser pacientes con respecto a lo que va a ocurrir en diciembre ¿verdad? y en el caso del ministerio público muy respaldado por Estados Unidos cuando la temporada de la Masi después de la Masi Estados Unidos seguirá viendo como aliado al ministerio público y al actual fiscal una pregunta complicada de responder pero yo pienso que eso lo vamos a ver en los próximos meses ¿verdad? vamos a ver realmente cuál es el nivel de alianza entre el fiscal Chinchilla y la embajada de los Estados Unidos yo le voy a decir yo recuerdo el fiscal la embajada de los Estados Unidos este apoyó mucho la 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 candidatura del fiscal Chinchilla pero recordemos que fue durante la administración Trump me gustaría ver qué ocurre durante esta administración y creo que ese punto que usted trae a población es un punto que tenemos que observar hacia el futuro y que tenemos que estar pendientes ¿verdad? por el momento licenciado algo es simplemente que ya pienso yo que esto realmente fue una lista fuerte 21 nombres y lo que tenemos que ver es esperar cuáles van a ser las sanciones que se van a dar y esperar desde Honduras qué es lo que ocurre qué es lo que va a pasar ¿verdad? y esas son como las preguntas claves ¿verdad? usted ha leído seguramente en las redes sociales las opiniones de diversos líderes políticos generadores de opinión aquí unos dicen que salió churrito dicen algunos que no era lo que se esperaba ¿qué decirle a esa gente que todavía sigue creyendo que de Estados Unidos nos van a venir las respuestas? es decir ¿quiénes están y quiénes no están? yo creo que al final no es el verdadero punto de atención sino ¿qué vamos a hacer? totalmente mire desde la perspectiva política siempre el político va a utilizar este tipo de temas para generar controversia entonces definitivamente tenemos que ser responsables con la ciudadanía y expresarles sí los Estados Unidos están haciendo este trabajo lo están tratando de realizar de la manera más eficiente de la manera más profesional pero tampoco no podemos seguir generando falsas expectativas o sea no podemos seguir generando falsas expectativas lo que sabemos es lo que tenemos a la fecha son 21 personas en diciembre se puede hacer una actualización mayor pero definitivamente los mensajes del gobierno americano han sido claros ¿quiénes son los socios estratégicos? es claro ¿quiénes son los interlocutores pálidos? es claro por eso es que ellos están trabajando fuertemente en todos los temas de lucha contra la corrupción entonces no tenemos que tener falsas expectativas o tratar de minimizar esta lista porque en otro país como se le mencionó en el segmento anterior en otro país en el cual un expresidente sale mencionado por favor o actuales miembros del Congreso salen mencionados por el Departamento de Estado eso es algo sumamente preocupante y eso nos debe preocupar y poner las barbas en remojo al respecto de cuál es la institucionalidad de nuestro país cuál es la fortaleza de nuestras instituciones con lo que ha visto del accionar de don Ricardo Zúñiga que ha dado muestras de mucha beligerancia de mucho interés y de mucho conocimiento del Triángulo Norte y que ha lanzado mensajes claves incluso solamente con actitudes ni siquiera con declaraciones con actitudes se han lanzado mensajes claves ¿qué se puede esperar del trabajo de don Ricardo Zúñiga con el Triángulo Norte para los próximos meses? Mire en primer lugar don Ricardo seguirá empujando todos los temas anticorrupción eso no me cabe la menor duda y seguirá siendo beligerante en el fortalecimiento institucional también recordemos que un tema que es importante que debe salir en este reporte es la estrategia de los Estados Unidos de aproximadamente cuatro billones porque el departamento de estado adicionalmente de esta lista tenía que enviar el programa de cuatro billones de dólares que se va a invertir en la región para los próximos cuatro o cinco años ¿verdad? Entonces don Ricardo Zúñiga empezará a liderar los esfuerzos ¿verdad? para la ejecución y la implementación de los factores creíbles que en este caso van a ser la sociedad civil y el sector privado entonces eso es lo que veremos y también yo espero o sea o yo pienso que Ricardo Zúñiga esperará que estos actores creíbles sean siendo vocales con respecto a los temas de lucha contra la corrupción ¿verdad? o sea que será en dos vías ¿será él? perdón perdón siga por favor no y otro tema importante estarán muy vigilantes del proceso electoral ¿será él don Ricardo Zúñiga el principal observador de las elecciones en Honduras? mire yo pienso que las elecciones en Honduras serán observadas por la cooperación internacional ¿verdad? serán observadas por congresistas en los Estados Unidos y serán observadas por los distintos comités y el Senado o sea no va a ser simplemente don Ricardo sino que va a ser observada por los tres poderes del Estado en los Estados Unidos Departamento de Estado Congreso y Senado definitivamente y aquí la OEA va a tener un rol fundamental en este próximo proceso electoral eso se lo puedo garantizar ¿verdad? por el tipo porque en la audiencia que estuvo el secretario Almagro Tim Cain le dejó en claro que tenían que ser beligerantes y tenían que ser sumamente cuidadosos del próximo proceso electoral en Honduras y no manejarlo como se manejó el anterior desde la OEA bien bien complejo Don Roberto ha sido un gusto de verdad dialogar con usted No, muchísimas gracias a usted y siempre como le digo muchas gracias por el espacio y gracias por el aporte el análisis que hemos hecho creo que nos deja claro cuál es el mensaje de los Estados Unidos hacia los países del Triángulo Norte pero particularmente para nosotros aquí en Honduras que es el que nos ocupa y el mensaje es claro y lo ha dicho Don Roberto Lagos y lo han repetido sin número de personajes no hay que esperar que otros países nos vengan a solventar la problemática interna es Honduras sus instituciones y sus ciudadanos y en las próximas elecciones tenemos una oportunidad importante gracias por estar con nosotros aquí en Al Banquillo nos encontramos en una próxima edición a la próxima edición ¡Gracias!